Fabiola Campomanes se deja ver en Descarado Topless y desata la lujuria en redes, la actriz de 44 años demostró que se encuentra mejor que nunca. Fabiola Campomanes una vez más demostró que continúa siendo una de las figuras más deseas del medio del espectáculo, pues con cada sexy fotografía que comparte la actriz, sus seguidores quedan más que fascinados. En esta ocasión, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que posa en un descarado Topless, boca abajo, sonriendo y dejando que su cabello vuele libre mientras mueve la cabeza a sabiendas de las bajas pasiones que provoca, Campomanes deleitó a sus fans sin importarle que incluso le exigieran enseñar más. Levántate, muy sensual y sexy como siempre, hermosa, sexy, sensual, espectacular, despampanante, qué rica estás, te amo y diosa hermosa, son los comentarios que desató en sus seguidores cabe mencionar que la instantánea ya superó los 12.000 me gusta, siendo uno de sus fotografías con más éxito en su red social, pese a que no es la primera vez que Fabiola se deja ver así de provocativa. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.